Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El 14 de abril del año 2002 tuvo lugar una carrera que quedó en la memoria colectiva como uno de los momentos más espectaculares de la historia del ciclismo. Hoy, queridos niños, en la gran cosa verde, la Paris-Roubaix del año 2002. La primavera comenzara soleada, llevábamos tres semanas ininterrumpidas de buen tiempo, pero ¡oh, sorpresa! Este segundo domingo de abril iba a caer lo que no estaba escrito. Y tenía que ser así. En este año 2002 se iba a celebrar la edición número 100 de la Paris-Roubaix. La primera edición fue en 1896 y ya sé que las matemáticas no cuadran, pero queridos niños, en la primera parte del siglo XX hubo dos monstruosas guerras que destrozaron Europa y esta zona por donde transita la Paris-Roubaix tuvo bastante ajetreo en esa época. Y la carrera no se celebró ni en 1915, ni en 1916, ni en 1917, ni en 1918, ni en 1940, ni en 1941, ni en 1942. Y se llama Paris-Roubaix, pero ¡ojo! Desde 1966 el infierno del norte no sale desde París. Entre 1967 y 1976 la carrera salió de Chantilly, un pueblo de unos 11.000 habitantes situado 55 kilómetros al norte de París. Y desde 1977 hasta la actualidad la Paris-Roubaix está saliendo desde Compiègne, una ciudad que está otro poquitín más al norte a más de 80 kilómetros de París. Esta edición iba a tener 254,5 kilómetros con 49 kilómetros de pavé. Divididos en cerca de 30 tramos adoquinados y los puntos clave, los tramos 5 estrellas, iban a ser el Bosque de Aremberg, un tramo de 2 kilómetros 400 metros en el kilómetro 166 de la prueba. También el Monts de Pebel, de 3 kilómetros en el kilómetro 213 de carrera y el Carrefour de Labre, de 2 kilómetros 100 metros a 10 kilómetros de la meta en el velódromo André Petrieux, en Roubaix. Con Piègne, por si no lo sabéis, está aquí y Roubaix, por si tampoco lo sabéis, aquí arriba, a muy poquitos metros de la frontera con Bélgica. 190 ciclistas tomaron la salida en un día que amaneció con sol y la lista de favoritos estaba muy clara. El veterano italiano Andrea Taffi, que ya tenía 36 años pero que acababa de ganar, hacía sólo siete días, un espectacular tour de Flandes, aunque Taffi venía de pasar un proceso febril a principios de esta semana. Otro favorito era el belga Peter van Pettegen, que había quedado tercero en ese Flandes, una carrera que ya había ganado en 1999 y aquí en Roubaix ya había sido segundo hace sólo dos años, en el año 2000. El estadounidense de padres colombianos, George Incapié, también venía apretando duramente estos últimos años y en estas primeras carreras de este año incluso Lance Armstrong corrió alguna de ellas para echarle una mano, en el tour de Flandes, por ejemplo. Y tampoco se descartaba a gente como el alemán del Telecom, Steffen Wessemann, además de los hombres del domo Farm Frights de Patrick Lefebvre. El domo llegaba con nombres como Roman Weinstein, campeón del mundo en el año 2000, y Serge Bess Knaven, el actual ganador de Roubaix en la edición del año anterior, la del año 2001. Ese año el domo de Lefebvre hizo triplete, Knaven primero, Johann Museu segundo y Roman Weinstein tercero. Esa era una Roubaix que tenía que haber ganado Museu. El domo llevaba cuatro corredores en la fuga de los siete que se iban a jugar la carrera, Wilfred Peters, Knaven, Weinstein y Museu, del que estaban pendientes los otros tres de la fuga, Hincapié, Wessemann y Ludo Dirksens. Y Museu, que estaba duramente marcado, le dijo a Knaven que se fuera. Knaven arrancó, se fue solo, todos se quedaron con Museu y así Knaven ganó esa Roubaix. Y ahí está el principal favorito para esta edición de Roubaix del año 2002, el León de Flandes. Johann Museu, que ya tenía 36 años y que ya era una leyenda del pavé. Hasta la fecha, ojo ahí, había ganado tres tours de Flandes y dos Paris-Roubaix. Tras la primera hora de carrera se formó una numerosa fuga de 33 corredores, entre los que se encontraban dos compañeros de Museu en el domo, Max van Heswig y Enrico Casani. También estaba el amigo de Frank van den Broek, el corredor del Cofidis Nico Matan, también estaban Jackie Durant, también un jovencísimo Thomas Boeckler, Hans de Klerk, del Loto, Pedro Rillo, ojo ahí, que acompañaba a su compañero de equipo MAPEI, el sudafricano Robert Hunter, también estaba. Y también Alexei Sivakov, corredor ruso del Big Mat y padre del Pavel Sivakov que conocemos en la actualidad. Y ojo a esto, también iba en esta fuga un jovenzuelo de 21 años que tenía una planta espectacular y que corría con los colores del US Postal. Estamos hablando, queridos niños, de Tombonen. Tombonen en ese momento era un desconocido que llevaba solo unos meses como profesional y que se había metido en esta fuga con el objetivo de poder ayudar a hincapié en algún momento. Y aquí, tras las dos primeras horas de carrera, comenzó a llover. La fuga llegó a tener cinco minutos y ahí fue cuando el US Postal, desconocedor del potencial que iba a tener en el futuro Tombonen, se puso a tirar para anular la fuga. Y en el bosque de Arenberg, a falta de 100 kilómetros para el final de la Roubaix, Johan Museu se puso en cabeza y comenzó a seleccionar el pelotón. Ahí, solo 12 ciclistas fueron capaces de salir de ese tramo de pavé a su rueda. Y entre ellos estaban hincapié Lars Mikhelsen del COAST, Maximilian Stiandri del LAMPRE o Bessemann del Telecom. Andrea Taffi, debilitado por los 39 grados de fiebre que tuviera a principios de esta semana, no tuvo fuerzas para entrar al corte. Los kilómetros pasaban y el pavé y las caídas hacían que el grupo de fugados se fuera reduciendo cada vez más. Y cuando faltaban 60 kilómetros, solo quedaban en cabeza Tombonen, De Klerk, Nico Matan, Rafael Schweda del COAST, Tristan Hoffman del CSC y los dos compañeros de Museu en el Domo, Kasani y Van Heswig. A Museu atrás se le veía muy fuerte y en cada tramo de Adokin, se le veía coger metros con mucha facilidad. Y a falta de 45 kilómetros para meta en el sector 5 estrellas de Mons en Pebel, su grupo absorbía los fugados. Llegado a este punto, Johan Museu ya estaba donde él quería, ya estaba en cabeza de esta prueba. Y poco antes de entrar en el corto tramo de Merigny, Museu habla ahí con el coche por el pinganillo, como pueden ver, una clara muestra de que el ataque está inminente. Entramos en el tramo y ahí, a pesar de no entrar en cabeza, Mikhaelsen entraba el primero ahí, pero como pueden ver, en la parte final de estos 700 metros que tiene este tramo Adokinado. Museu lanza su apuesta y ahí finaliza el empedrado con unos metros de ventaja. Faltan 40 kilómetros para meta y en principio solo George Hincapié y Mikhaelsen son capaces de mantener una estela con Museu. Pero ahí comienzan las dudas y el León de Flandes se va definitivamente. Unos kilómetros después, Tom Bonen, que venía unos metros por atrás, sale al rescate de Incapié y los dos comienzan la persecución de Museu. La diferencia rondaba el minuto y medio, pero Bonen iba mucho más fuerte que Incapié. Y como pueden ver, llegó un momento que lo sacó de punto. Tom Bonen iba a contar después que era tan desconocido para muchos aficionados belgas que incluso cuando lo vieron perseguir a Museu, muchos lo increpaban, le tiraban cerveza pensando que era un americano del US Postal que intentaba cazar al ídolo local. Mientras por delante Johan Museu estaba finalizando una de las exhibiciones más recordadas de esta carrera con una gran combinación de inteligencia, habilidad y sobre todo mucha fuerza. Y así entraba en el velódromo de Roubaix, totalmente en solitario, como pueden ver, totalmente embarrado. Entraba ahí uno de los mejores classicómanos de la historia del ciclismo, Johan Museu. Y lograba así su tercera Paris-Roubaix y su décimo triunfo en pruebas de Copa del Mundo. Por atrás, el alemán Bessemann había cazado a Tom Bonen y los dos se iban a jugar las otras dos plazas del podio. Tom Bonen aún no controlaba bien el velódromo de Roubaix y ahí esperó demasiado y se vio sorprendido por el corredor alemán del Telecom que hizo segundo. Pero aún así, la gran hazaña de Tom Bonen pasó a estar en boca de todos. Esta fue una edición de la Paris-Roubaix durísima. De los 190 corredores que salieron esa mañana de Compiègne, solo acabaron 41 y la dureza de esta prueba dejó unas imágenes espectaculares que aún perduran en el recuerdo hasta día de hoy. Este final brillante de la carrera profesional de Johan Museu supuso el inicio de la carrera espectacular de otra leyenda del empedrado, la leyenda de Tom Bonen, cuyos caminos se juntaron al año siguiente, en el año 2003, en las filas del Quick Step. Pero queridos niños, eso mismo, eso, eso es otra historia. ¡Chao!